y bueno personalmente me ha acomodado bastante bien con la cancha y pues como todos buscamos siempre dejar lo mejor de nosotros para bien del equipo fíjate que me tiene contento porque el trabajo diario te da frutos estoy contento que no nada más edu y todos mis compañeros en la ofensiva estén bien el fútbol que hemos hecho pues gracias nos está dando frutos estamos en la mejor ofensiva y eso me tiene contento que el entrenador con nosotros y que le estamos respondiendo desde el torno pasado siempre supimos que tenemos un poderío ofensivo bastante bueno y eso no solamente es desde el tema de lanteros y los ofensivos porque también todo el equipo mil que su liana portables en táctica fija la verdad es que esto es en conjunto y si nos tomamos el papel ese que tenemos una ofensiva muy poderosa nos creemos muy muy capaces tenemos de los mejores jugadores al ataque y eso que se ve reflejado en la tabla es muy bueno contento te digo como lo repetí ahorita que el equipo puede golear y gustar yo creo que el partido pasado fue un gran sinodal no nos dimos cuenta que este este grupo de compañeros que no no más no importa el delantero sin el defensa no que se va al ataque y mete gol tenemos a víctor mil que lleva tres goles entonces estamos contentos con el poderío ofensivo y queremos seguir así y que mejor ser la mejor ofensiva el torneo y eso no tener el plantel completo pues ayuda mucho y más que la cabeza del entrenador pues con más razón sinceramente veníamos de un partido contra cimarrona donde caímos 2-1 no nos pudimos levantar después de ese revés que nos que nos hicieron regresamos acá y nos meten el 2-0 al minuto 15 creo que vamos perdiendo 2-0 entonces ver al equipo que funciona diferente a pesar del marcador adverso nos vemos superiores al rival y creemos realmente que nosotros somos mejores y el resultado nos nos da un 6-3 que gracias a Dios se nos dio por por la actitud y por las ganas de querer trascender ¿no? y también porque como dices tú tiene mucho que ver el entrenador en la banca que nos motive y que nos impulsa pues sí y no porque es un cariño que le tienes al equipo pero no porque tú le perteneces ahorita a Morelia y quieres ganar no importa lo demás sino ganarle a Lebris Sí, siempre existe esa presión obviamente en el tema personal como delantero porque los goles si quieras o no es una pues es nuestra función, nuestro trabajo pero fuera de eso también corremos con otras funciones que es lo que el cuerpo técnico me pide el poder ser un jugador que presione harto que pueda hacer con esfuerzos ayudar al equipo en las transiciones pero siempre hacer gol más que evitar presión genera confianza genera confianza genera seguridad y eso ya lo venía buscando la verdad no caí en desesperación nunca el trabajo diario es lo que hace que que en los partidos se den esas oportunidades de anotar de asistir que para mí también es muy importante quien anote los goles aquí mientras el equipo sume puntos es lo que más importa pero pues ese gol me da confianza me permite estrenarme en el torneo y seguir buscando seguir buscando anotar seguir buscando generar opciones de goles y ayudar a la ofensiva y a sumar puntos Sí, completamente ese es nuestro principal objetivo y me atrevo a decirlo no solo de a él y nuestro sino de todos los compañeros de todo el plantel de todo el cuerpo técnico y directiva y sobre todo la ambición Esta plaza es de primera visión, yo desde que llegué venía con esa ilusión, con ese objetivo creo que estamos en la primera fila para poder obtener ese pase a primera pero tenemos que reflejado en los resultados, es un equipo contundente, es un equipo que esté en primer lugar No, yo creo que aquí todos ofendemos y todos defendemos, no se puede decir de que hay el policía Yo creo que somos todos y la seguridad se muestra desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba Yo creo que tenemos que respetar ese primer lugar, seguir en el primer lugar y hacerles ver que aquí en casa nadie va a venir a ganar sino nosotros predominar y hacer sentir la localidad Por supuesto, nosotros créanme que lo queremos El torneo pasado fuimos sumamente superiores a ellos que contaban con un gol pero nosotros sabemos el poderío que tenemos y trabajamos en lo nuestro, la verdad Este cuerpo técnico siempre nos da las herramientas nos da la radiografía de cada equipo que vamos a enfrentar nos da todas las herramientas que necesitamos y ya solo es cuestión del día del partido hacer todo nuestro, con confianza y con ese alzáger aquí lo asumimos Hay gente que ahí vamos contentos porque está dando resultados de ese aparato ofensivo incluyo a Eduardo, también que ya lo conocí el semestre pasado Jiménez llegó en un gran momento donde nos está ayudando con goles con sus buenos movimientos, paraña con su picardía y desequilibrio pero yo creo que está demasiado a la ofensiva y se ha mostrado yo creo que ser la mejor ofensiva quiere decir que llegaron y encajaron con el monillo el dedo Va a ser un juego muy abierto, yo lo veo así, mano a mano, juegos individuales donde sí creo también la táctica fija puede ser muy importante estar atentos a la defensiva y poder ser contundentes como lo hicimos a este partido contra Lebriges y de paciencia, nuestro juego es de paciencia, tener posiciones, de poder circular el balón hacernos dueño del balón y generar, ponernos a jugar nosotros al ataque eso es lo que podemos sacar, pero siempre con la solidez defensiva aunque ese equilibrio que estamos buscando para tanto hacer goles y que no nos hagan tantos Sí, yo confío en este partido va a estar bueno, porque el primero contra el segundo que ya somos siempre es un espectáculo, no lo vamos a perder en este partido creo que va a ser, como se dice, un juego de poderío, porque ellos también vienen bien vienen de golear también, entonces creo que el que esté más concentrado es el que va a ganar creo en mi equipo, creo en cada compañero que está de inicio y de cambio entonces yo creo que este partido va a ser bonito y como dice Eduardo va a ser un partido abierto donde aquí se va a demostrar quién está más concentrado y quién es más certísimo yo creo que se ha demostrado poco a poco que expansión va de menor a mayor yo creo que está llamando más la atención que el semestre pasado yo creo que la gente o nosotros, porque me excluyo que todo nos pasó veíamos que el torneo iba a ser diferente, que iba a tener menos publicidad que iba a haber menos rating, que al jugador no lo iban a ver pero nos estamos dando cuenta que poco a poco el fútbol de expansión está llamando la atención a la afición que era su no le enganchó el equipo le enganchó y yo creo que en todos los equipos la afición se está enganchando poco a poco es como todo un torneo nuevo nuevas ideas, nuevos proyectos entonces yo creo que expansión va a crecer sí, ha dado varios resultados hace poco sacaron una estadística de cuentos de Boots ha habido y nosotros como mayores tenemos que rendir porque al final es una cantidad mínima y los mayores que estén en cada equipo tienen que ser de calidad y marcar la diferencia creo que hay mucha calidad en esta liga creo que la organización que se le está dando es bastante buena y eso es importante tanto para los aficionados que ahorita no tienen la posibilidad de ir a los estadios como para nosotros que es una vitrina que nos estén viendo hubo muchos jugadores de esta categoría que fui a unir a primera división el torneo pasado y ese es el camino por supuesto aquí la gente la verdad los invitamos luego ya lo están y nos han platicado cosas maravillosas de la afición nada más estamos esperando que abran las puertas del estadio para recibirlos y que sean uno más para nosotros pero fuera del estadio fuera de los entrenamientos la verdad el apoyo ha sido aplaudible o sea la verdad mi respeto es para la gente aquí en Michoacán y pues somos un equipo de primera división que nos vamos a ganar ese derecho de estar allá y con bases, con trabajo desde abajo como se deben de hacer las cosas y que ellos se sientan orgullosos de este equipo yo la verdad que sí ya deseo que entre la afición y que era solo un aliento de apoyo nos da un extra al jugador le da un extra le ayuda mucho que esté la afición ahí en la cancha son sentimientos completamente distintos y el poder gritar con la gente ellos contagian al final nos contagian a nosotros en momentos en los que no estén pasando bien las cosas el poder escuchar el apoyo de ellos también nos impulsa entonces va a ser bonito cuando ya puedan estar aquí es trabajo diario la verdad siempre el resumen de los 90 minutos que se puedan el fin de semana o el día partido es el trabajo del otro 6 días ya es de 2 horas y media de entrenamiento ahí es donde realmente está la clave de todo en algún torneo habrá otros equipos que les salgan mejor las cosas pero nosotros debes ser constantes calificar una liguilla aquí la verdad lo que se demuestra es no importa cómo empiece sino cómo termine el torneo podemos calificar de octavo y ser campeones podemos calificar primero como le pasó a Celaya y no pero está en estar en esa concentración y en esa constante hambre de seguir ganando sí, yo creo que el primer lugar es un arma de doble creo que todos te quieren ganar todos te quieren ver caer eres el primer lugar todos quieren por ese lugar entonces yo creo que es una manera de estar tranquilos saberla defender y sin presión simplemente disfrutar del fútbol porque siempre duele que a un compañero le pasen ese tipo de cosas a ningún compañero se le decía el mal ni que empiezo a su trabajo, ni mucho menos al final son cuestiones directas de la parte directiva como jugadores, no te podría dar una razón ni una explicación del porqué de las cosas pero si duele, obviamente como compañero porque no me gustaría estar en su lugar que sigan creyendo que este grupo de jugadores se va a matar en la cancha queremos el ansiado ascenso, queremos estar en primera división estamos comprometidos totalmente en que cada segundo, cada minuto en la cancha lo vamos a ganar y estoy consciente del gran apoyo que tenemos detrás de nosotros que es la afición es un equipo de primera división entonces decirles que estamos con ustedes que ustedes están con nosotros y que tenemos que respondernos de todo no, del partido espero a nosotros salir con autoridad y con muchas ganas de obtener los tres puntos y separarnos en ese primer lugar y a la afición, como dice Gael, invitarlos invitarlos a que sigan así a que se sigan ilusionando que sigan creyendo nosotros al final nosotros tenemos muy claro en donde estamos tenemos muy claro lo que ellos se merecen como afición y lo que queremos hacer es se gane, se pierda, se empate el resultado al final son las tres opciones que pueden pasar pero que se sientan orgullosos de este equipo es lo más importante lo trabajamos a diario y sabemos que ese trabajo nos va a dar los resultados para que pronto estemos en primera división y pronto poderle regalar esa alegría que se merece con toda la serie de personas y que se sigan a hacer se sientan orgullosos de este equipo y que se sientan orgullosos de este equipo es nuestra pareja que se sientan a parte de la serie de personas y que se sientan orgullosos de este equipo los tres opciones que pueden pasar